¡Oh! ¡A ganar, eh! ¡Oh! ¡Venga, va, eh! ¡Venga, va! ¡Va, gente! ¡Va, va, va! ¡Va, señores! Que como marquemos un gol, ya lo tienen más difícil, ¿verdad? Les faltan centrales, eh! Sí, con ese Cooper. No se te va, eh. ¿Vale? No se te va. Va, a salir. Venga. Entra, si no puedes. Vale. Bueno, bueno, Nando. Vale. Vamos saliendo los tres. ¿Ivan? Cuper, cierra un poco, Cuper. ¡Va, gole! Vale, 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 bueno. No te vayas, Nando, no te vayas, Nando. Vale. Sí, vale, vale. Va, mira al lado. Según el lado, que uno presione y el otro cubra. Ojo. Voy yo, eh, voy yo, voy yo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Bueno, se te va bien. Bueno. No, 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 no veis los dos. Joder. Es que Nando, Nando no se va para el medio, se va para la Bando, tío. No sé, tío, por favor, comunicarse, tío, un poquito, como sea, tío. Porque es... Pero es que como me comunico, Nando, si no lo está escuchando, tío. ¡BANDO! Es que tiene el chat de fuego, tío. No, 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 ya se lo quitó. Iván, una, una. No, no, rompe. ¡Ish! ¡Qué puta madre! A mí también me ha dado, ha dado a todos. Sí, sí, a todos. Vale, jamita, tu ya. No, no he llevado. Cuidado, cero, tío. Cuidado, cero a uno. ¿Cuál es el Mason? Cuidado, Cuper. Cuper, vete, 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 vete a la... Eh, Lance y Mason, que lo coja uno y el otro se quede solo, se quede solo. Sigue, sigue rodándola, sí. Vale. Ay, Nando, mate. No, yo. Buena, buena la defensa ahí, bien. Tuya, Lance. No hace nada. Pasa atrás. Buena, Cuper. Esa es. Vale. Gente, cabeza, cabeza. Pausa, la pausa, la pausa. Me tienes, eh, me tienes, eh. Me tienes, me tienes, me tienes, me tienes. Perdón, come on, perdón. No, da igual, da igual, da igual. Mira en medio. Mira en medio. Hasta me la coma. ¡Dios, qué flojo! Venga, igual, eh. Que me da Mason, que me da Mason. ¿O se lo vi, Mason o se lo vi? Yo, Lance. Enorme. Bueno, Lance. ¿Mason, llegas? Vale. ¿Qué traje de Fitch? Pienta a la gente, pienta a la gente, pienta a la gente. ¿Uno? ¿Vale? Nuestra, nuestra. Vale, no, suya, va. Pienta a la gente, eh. Coman. Bueno, cerro vi. ¿Túru? Bueno, ahí va, a ver, Lance. Enorme. Bueno. Vale, cerro vi. Vale, esa es, va. Otra atrás, Iván. Toca ahí, toca ahí, toca ahí. Toca ahí y te vas. Claro, vamos a irnos con pases. De la gente. Claro, vale, vale. Que vaya uno y el otro vaya al centro. Bueno, Lance. Vale, vale. Vale. Perdón. Vamos a ir. Vale. Joder. 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 Se va a robar el balón. Pero bueno, si te va a guardar. Joder. Joder. Madre mía, los problemas técnicos que estamos teniendo ahí, macho. Solo para presionar. Estoy entrando. Dale, Lleno. Bajo, bajo, bajo. Vale. Es que... Dale, vale. Buena, buena, buena. Si he intentado pausar el juego un segundo y todo el mundo estaba corriendo como loco por todos lados. En plan, no estamos jugando nada al toque. Lance, ese es el 6 de tuyo. Lance, cuidado, cuidado, que se va, se va a 1. Ya lo vi, lo vi. Vale, Lance. Vale, Lance. Vale, Lance. Tuya, déjame. Va, va, calma. Sube, sube. Vale. Bien, bien, bien. Mazón, toca aquí. Medio, medio. Esa es. Iván y Mason no pueden estar los dos ahí. Iván, eres el delantero. No te vayas a la banda. Tienes tiempo en el medio, tío. El tuyo, el negro ese. Vale, a saludo bien. Hecho. Vale. Buenísimo, a saludo. Vale. Cooper, ciérrate más con Zuru. Mason, baja, Mason, baja. Este a veces me entongo le uno. Cooper, ¿es tuyo? Sí. Bueno, nada. El negro, coge el tuyo. 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 Vale. Venga, va. Bueno, dentro, dentro. Enorme. 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 Qué buena. Bueno, Mason. Va, por la mesa. Presiona, presiona, presiona. Vale. Recubro. Es tuyo ahora, eh. Dos, tres, eh. Esto es nuestro, eh. Esto es nuestro, eh. Esto es nuestro, eh. Esto es nuestro, eh. Vale. Calma, tranquila. No tiene al otro lado, eh. Nos tiene al otro lado. Esa es. Mason, ábrete, Mason. ¿Dónde? 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 Yo para juego. Mason, levanta la cabeza a veces cuando tienes acero y solo. Para acero y solo. No, 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 no. Mason, quédate que Walf sube. Walf sube tu Walf. Sube tu Walf. Ah, ya está, ya está, ya está. Vale. Vale. Tío, control. Ah. Hacha presión bien. Hacha presión. Se va Coman. A ver, a ver. Ay, era para Coman, tío. Buena, buena, vale. Vale. ¡Claro! ¡Claro, tío! Jeje. Sigue, 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 sigue. Puto juego, tío. Vamos, que no lo hace, que puttería. Eh. Vamos, que no está. Uff. Vale, vale. Vale. No, no, calma. Calma, tío. Déjate correr con el tío. Ay, buena. En control, en control. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. El del medio, el del medio. Bueno, Hamza. Vaya uno. Vaya uno. Vaya uno, Hamza. Vaya uno, Hamza. Vaya uno, tío. Vaya uno, tío. Vaya uno, tío. Hola, voto. Nada. Ah, este me lo parece, gracias. Señores, tío, abajo en la esquina, ¿vale? Por favor, los centrales, tío. No sé si intentáis adelantar a la esquina, ¿vale? No sé si intentáis adelantar a la esquina, pero no siempre detrás de su juguero, ¿vale? No sé si intentáis adelantaros, tío, porque si no estáis a coordinar, no se dan un capa de fuego. Igual, me quedo, me quedo. Acompaño, coma. Sí, estoy bien. Te vi, te vi, te vi. Te vi, te vi, te vi. Vale. Second pose, second pose, second pose. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? Así la empujo, tío. Arriba, Mason. Vale, vale. Por favor, tío, los centrales, tío. Ahora bien general, ¿vale? Les decido que acabas por delante de tal, porque si no hay consternación, le paro el juego. Sime por detrás. Sime por detrás. Venga, va. Venga. Pero no marquen, que es lo importante. Venga, va. Venga, va. Caio, quiere salir. Lo comparto. No sabe si sacamos nosotros, porfa. No sabe si sacamos nosotros, porfa. Sí, no, 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 no saqué. Tú, no tienes cinco segundos. ¿Quién es, eh? No. Vale, ya. Venga, va. Ya. No saquéis todavía. Está cogido. Está ahí, está ahí. Ya. ¿Quieres veras? Sí, sí. Vamos. Va. Vamos. Vamos a tocar. Vale. 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 ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! El radar no se ve el color de mí esto, tío ¡Mando! Ahí debes estar tú, tío ¿Qué has pasado hoy, tío? ¡Madre mía! Entré en la puta presión Ah, qué pena Vale, vale ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, calma! Atrás, 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 atrás Calma, tío Es que ahí están pensando como quieren, tío El medio, el medio, el medio No, tío, no puede ser ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Si hay tercer partido, ya digo, la ilación Los que jugamos es el lunes, siempre tercer partido, ¿vale? ¡Venga, va, gente, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡No pasa nada, eh! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Pero dale la primera! ¡Pues por favor! Tú intenta subir, pero dale salida siempre a mí o al central para que te la dé y luego ya ahí puedes hacer un par de paredes ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué es eso, tío? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, me da coraje, tío! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Cabeza, cabeza, cabeza! ¿Se gana por goles o...? ¡Nada! Estamos ahora mismo en el tercer partido ¡Joder! ¡Pero me refiero! Si quedamos 1-1, por ejemplo Podemos en este partido Otro más, otro partido más Y sería en nuestra casa Y si quedamos 0-1 también, ¿no? O sea, 1-0 igual A ver, ahora mismo, tercer partido Si perdemos de igual el resultado A ver, a ver 0-1, chulo, chulo 2-1, ganan ellos Se están en tercer partido Ah, vale, vale Me refiero a cagar el pase Vale, 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 vale Ya, ya Fuera, fuera Vale Venga, vas Salió, sacamos un poco de ese, se va Que está el balón arriba Vale La línea del campo Mira, se robin, mira se robin, mira se robin Ya no Mmm, la había visto ya Cuidado No, la roja no es Voy a ir a cortar el juego Porque... ... es la tela Va, va Vale, está mejor Ahí abajo Cuidado Ya va gente, va Va Voy, 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 voy Va, va Apóyalo 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 Ya que fe Sigue presionando Masons Sigue, sigue ¿Cero viva es? Vale, bien gente, bien ¿Esa es? Te vas a la banda para Maison Más no era para Maison Vale No, 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 streamos Calma La SECRETARMIRA ... no, no Y le voy Si bajando Oyo yo Ah, pues no me ha sacado ni amarilla y nada Ok, perfecto Voy yo voy yo Enorme ¿Qué dices? Espera la gente, espera la gente El 3, ese es Mason Vale, voy yo, voy yo Vale, Walt, déjame este a mi Fíjate tu libre Va, la segunda jugada Segunda jugada, segundo palo Es fácil Mason Esa es enorme Cuidao, cuidao Sigue Mason, sigue Tira Nando Subo Ya Mason Se subió Mason Abre esta vez, vale Second post Second post Calma 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 Hostia Seguro quiere jugar más y ya está No se entereis No, si, lo que le dije antes que sigue un empate Hay que sumar los goles y ya está Espero A la banda de arriba Me he chocado con un bot Me he chocado con un bot Hubiera llegado yo Calma Calma Orden Concentración Segundo palo, segundo palo Vale Cuidao Nada, nada Tira al circulo Eh, va para... Tienes a Cooper Nada No, no Va para arriba Eso 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 Tocala Grande Arrastro Mason te estaba pidiendo a gritos ahí, comand que subas Si... si no me dicen nada Hablan Es que... aquí todo se queja, tío Pero aquí no me dicen nada Yo digo a ver, tío 88 Ya empezó en cabeza mierda, tío Joder, macho Venga, va Eh, me están subiendo 2 Vale Vale, ya está Ha acabado No tiene nada, va Yo no he... yo le sumarallo, eh Hostia, perdón Perdón, perdón, perdón Me voy a puse el L2 para tirarme Super portero también, eh Vale, se acabó, se acabó No, por culo Uy, que meto Es que tengo que ser Tío, mira El gol que he marcado Me he dicho muchas veces Guau, uno palo Igual me ha dicho uno palo, tío Pues si me dicen nada No me hagas luego E tal, no se que ¿Qué tal? Hable y lo diga Lo digo siempre, tío Bueno, va No, no, ya está Estamos hecho el marco, bueno Sinceramente este... Este equipo es para golearle No hemos echado absolutamente nada, tío Hay algún otro partido No O sea que le dejamos ese partido No, no, no Lo dejan ellos Hemos ganado, tío Nosotros